Música ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no me entiendes? ¿Pete con quién te... Música 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 ¡Fa! Dime que te gusta, mami, dime que te gusta, bien sabroso Dime que te gusta, bien sabroso Y mi amigo banquero quiere pareja, no lo puedo creer, ya me corto, ya me corto ¿Cómo te sirven, señor? ¿Me conoces? ¿Y así lo mueve, carnal? ¿Vamos? ¿Vamos a la vida? ¿Venga? Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito Abajito, 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 abajito 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 Abajito, abajito Abajito, abajito Abajito, abajito Y vibra verlo muy de así, y vibra verlo muy de así, 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 así. Acelera ese cuerpo, acelera ese cuerpo, acelera ese cuerpo, venga. Y te gusta una chapa que vibra, y te gusta una chapa que vibra. Y te gusta una chapa que vibra, y así lo mueve la señala, venga. ¡Fua! ¡Fua! Esto es el disco máster, que estamos, estamos en con toda la actitud. Está vibrando. ¡Fua! ¡Fa! 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 Las pequeñinas así lo mueven, así lo mueven, así lo, ¿eh? ¡Escullado! Se me está durmiendo. ¡Puro perrero de intento, no puedo creer, ¿eh? Lo debemos... ¡Ve, espérate! Quieres hacer casi como la chica del video, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Ve, espérate! Yivedo, espérate! Tequilla. Que ya suciera lo mueve. Tequilla. ¡Para! Y este es el estilo. ¡Esto es la piel de... Tequilla. ¡Para! ¡Pap! ¡Eso es el estilo! ¡Ornato Pereira, DJ en los frenos! ¡Peguimos, peguimos! ¡Arriba los carocos! Mi amiga quería perreo, ¿sí o no, amiga? Le cambiamos. Al suelo, al suelo, al suelo, y por su cinturita, y por su cabrita, así, así, así. Es carnal, se me está volviendo, ¿eh? Que lo venga todo el mundo haciendo la palma. La palma, la palma. La palma, la palma, la palma. 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 La palma, la palma.